Mi nombre es Magdalena y todo el mundo dice que nací vieja. ¿Pueden creerlo? Yo, una niña, nació vieja. Magdalena Van Eps es una niña que desde chiquita escoge su ropa, se viste sola, habla supremamente bien y como a los dos años y medio empezó con el cuento del maquillaje. Íbamos al supermercado y compraba maquillaje y ella se maquilla perfecto. ¡Listo, mami! Muy bien. Ella siempre ha tenido su rol de hermana mayor muy claro y no solo de hermana mayor sino de mamá segunda. Mi hermana de verdad se portó muy mal. Mi amor, es que tú tienes también que tenerle un poquito de paciencia porque ella está más pequeñita. Le va a ir a un cerrado. Se me sale ese yo con mi hermana porque me gusta tenerla bien y ayudarla con todo. Con las tareas, cuando se porta mal repetirle. ¿Cómo hace mi mamá? ¡Ven para acá! Vamos las tres a yoga y pilates y pues eso ayuda a compensar todo el estrés de la semana y toda su carga tanto escolar como extracurricular. ¡Qué tira! Sales de yoga y quedas como Lulo y tienes energía para hacer tareas, no tienes energía negativa, nada. A mí me encanta estudiar y sobre todo en los trabajos de grupo pasar tiempo con mis amigos y todo eso. ¿Ustedes creen que yo me merezco estar en la bosquilla? ¡Sí! Me encantan las porras. Este año si nos va muy bien, vamos a ir a un torneo a Cartagena y en Armenia. Practico danza y teatro porque me parece muy importante, porque tú cuando estés en un escenario, uno no se puede quedar cantando quieta, sin expresar la canción, porque si no, uno no va a tener nada de sentimiento en la canción y me parece que la danza y el teatro es una parte muy importante en la canción. ¡No! ¡No! Ella tiene todo para brillar y pues ojalá tenga la oportunidad y que el mundo pues realmente vea, porque es una niña increíble. ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!